La familia Galvez, macho. ¡Qué buenos! Vamos a ver ahora al José Miguel Llete, que me gusta más a mí. Si no los habéis visto, los tenéis que ver. Hacerme caso, que soy uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos. Es verdad que la selección de ahora, la de básquetes, es mejor que la nuestra, pero claro, también lo tienen más fácil. Me gustaría verlos jugar a ellos con la equipación que llevábamos nosotros. Con los pantalones ajustados, ajustados. Que iba a dar los huevos pretos, pretos ahí. Me acuerdo una vez que jugué medio partido contra la selección de Checoslovaquia con un huevo fuera. Y claro, ganamos. Se quedaban mirando el huevo y decían, ¿es eso? Se despistaban. Así que lo utilicé como maniobra de despiste para siempre ya. Pero llegamos a la final, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ahí en el vestuario todo el mundo diciéndome, ¡Epi, sácate un huevo que ganamos! ¡Sácate un huevo que ganamos! Me saco el huevo, salgo a la cancha y resulta que todos los jugadores de la selección de Estados Unidos llevaban un huevo fuera. Que había llevado más tiempo jugando al baloncesto. Tenían los huevos negros. Bueno, que nos llevamos la plata, ¿sabes? Vamos a ver al José Miguel Llete, venga. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja!